Muchos se pierden, viven sin dirección, nada no hay más sin más dolor. Ven aquí, envíame a ti, envíame a ti, envíame a ti. Ven aquí, envíame a ti, envíame a ti, envíame a ti, envíame a ti. Y muchos obreros te levantó más. Tu vientre está aquí, Señor, por tu ser, sin dirección. Ven aquí, envíame a ti. 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 a la iglesia que se crea ese mar. Alábales como un corazón, como un alma. No pasen un aplauso que no te creas el mar. Si al mundo le aplaudíamos a él, se merece el aplauso y la honra. Le doy la bienvenida, hermanos, a cada uno de los que están aquí. Me lleno de gozo de ver esta iglesia. A veces me da tristeza ver las bancas vacías. Porque el Espíritu de Dios está en cada una de ellas. Pero a veces en cierta forma de egoísmo, también me siento gozoso. Porque la palabra del Señor dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y los que estamos aquí somos los escogidos. Y eso es gozo para nosotros. Una alabanza para el Señor. Le doy la bienvenida a las visitas. Un saludo al pastor, al alabanza, a las hermanas de Misiones. Terminamos el grupo 1 de Misiones este año. La verdad que quiero agradecer a cada uno de los hermanos por su ayuda en la actividad de las agendas. Ha sido de mucha bendición. Y espero que esas agendas sean también de bendición porque tienen, saquen de provecho. Le doy la bienvenida a Soria, que viene de Alicante. A Anabel, que viene de Italia. Están en el mejor lugar. No es una casualidad que el Señor les haya permitido estar aquí. Deben darle las gracias porque alguna vez nosotros también, por casualidad, y esa casualidad es la pobreza del Señor, hemos llegado a la iglesia. Llegamos perdidos, llegamos llenos de pecados, llegamos con problemas. Y el Señor nos tiene aquí con libertad. No se nos han acabado los problemas, seguimos con problemas. Es el nombre poderoso de los aportados. El nombre es el nombre de la gloria. Ahora vamos a hacer una lectura, hermanos. Ahora vamos en la Biblia, en el Salmo 126. Perdonen la voz, perdonen los nervios, pero servirle al Señor es de mucho respeto. Si en algo fallo es por la humanidad que tengo, pero el Señor nos guía y nos entiende. Salmo 126. Cuando tengan el, en la campo. Amén. ¿Tienen todos listos ya? Salmo 126. Amén. Puede comenzar el pueblo del Señor, lo hacemos alternadamente. Amén. Cuando creemos la propiedad del Señor, se llenara como esto, se llenara como esto. Entonces nuestra boca se llenara de risa y nuestra lengua de alemanza. Entonces dirá que en la nación, grandes cosas ha hecho Dios bajo gestos. A volver nuestra cautividad con Jehová, como los arroyos de Negev. Los que se llenaron de gracia, hermanos, los hijos se llenarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverán a pedir con los hijos para que llegue el camino. Gloria al nombre de Jesús. Le voy a dejar aquí, hermanos de la hermana Flor, para que siga la dirección. Hermanos, sigamos en el mismo ambiente. Seguro de que la presencia del Señor está aquí. Y hoy Él puede hacer milagros y maravillas en nuestra vida. Amén. Que el Señor es feliz. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Amén. Muy bienvenidos a este lugar. Señor, somos el pueblo del Señor. Así es, dejo un caluroso saludo para cada uno de vosotros. A los hermanos aquí presentes, los hermanos de Alabanza, el pastor encardado. Muy bienvenidos, un saludo. Hermanos, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a orar para poner este santo servicio, para que sea el Señor Jesús respaldándonos. Que sea Él poniendo su mano santa sobre cada uno de nosotros, porque este es un pueblo sabio. Y somos sabios porque somos guiados por el Espíritu Santo. Así es, dejo, hermanos. Vamos a orar y vamos a poner este servicio al Señor. Le pido al hermano Sebastián, por favor, que indice la oración. Padre, está un saludo a ser el cordioso Señor. Padre, está un saludo a ser el Señor. Padre, está un saludo a ser el Señor. Padre, está un saludo a ser el Señor. Pero vive en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes hallar, ante tanta necesidad, que enciende una luz en la oscuridad. Y como dirá, aquel en quien no ha oído, y como dirá. Amén. 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 Amén.